Bienvenidos, Banda, al capítulo 10 del Resident Evil 3. Me di cuenta apenas que este güey es un regenerador. Ay, hijos de su madre. Bueno, gracias y no gracias. No, muérete, perra. Hijos de su madre. Muchos vatos molestos. Pip, 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 pip. Y vamos a combinar ese para que estar bien menos. Según esto se me olvidó algo, pero pues quién sabe qué haya sido. ¿Qué? Ay, jaceto. ¿Esto qué es? ¿Cañón para la mag? Rayos. Justo cuando no traigo la mag. Ah, bueno, gracias. Vamos a dejar que... ¿Una escopeta? Nos llevamos la mag. Tuneada. Las granadas ácidas. Creo que es doble para las ácidas. Así que... Pip, 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 pip. Uf, ahora están muy poderosas. Ay, pero aquí no es. ¿Qué? ¿No es la única puerta y no abre? Ah, a ver. Ah, a ver. Registro de actividad incompleto. Sana va, vish, nos usaron de prueba. Que mínimo pregunten. Chale. ¿Qué? ¿Qué? Lo conseguí. Aceptan negociar. Ah. Detendrán el ataque si... Y es un sí bien jodido. Si les llevamos la vacuna. Antes del lanzamiento. Ah. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas. Tal vez. Pues no perdamos ni un seguro. Chale. Chevatos. Todavía que le estamos llevando la cura. Bueno, pero es que tiene sentido antes de que se descontrole. A ver si no mató al Carlos el pinche. ¿Cómo se llama? Nicolai. Ese güey corre más rápido y está herido. ¿No necesitas descansar? ¿Descansar, papá? No te preocupes. Ups. Acabemos con esto. Ese güey duró un buen. Se supone que ya está infectado. Ay güey. No te preocupes, chavos. Solo te reventaron. Ay. Bueno, ya no. ¿Me dejas tu arma? Verde. ¿Cómo demonios entró el pinche némesis aquí? Qué chistoso. Siempre terminamos en un laboratorio. Por su... Ay, ahora tengo que recolectar tarjetas. Ah, mira. Qué buena onda. Ay, una Master PC. Sí. No se preve el centro de mis digresiones. Bla, 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 bla. Senuces reales derivados de la creación de... Bla, 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 bla. ¿Mapas en este? Ah. Gracias. Bueno, ese sí ya no me sirve. Por lo menos por ahora no. Uy, este no. Este sí. Y ya. Muchas, pero todas están bien gruesas y se mueven como si fueran plumas. Llave de anulación. No posepa su fruta madre. Ay, qué idiota estoy. Una disculpa por haber hecho esa pendejada. Otra vez creí que era un cuchillo. Pero bueno, no se despertó. Entonces está muerto. Que no... Que no haya sido en vano el sacrificio de mi bala. Ah, mira. Por aquí se pasa. Cierto. Me acabo de acordar que ese sonido es porque hay uno de estos. Y allá atrás no lo agarre. Qué tonto. Qué tonto. A ver, ¿esto qué es? Un bala. Llave de anulación retirada. ¿Para qué o qué? Ahí. El protocolo de seguridad de evacuación. Ah. ¿Será para abrir las puertas? Ah, caray. Todavía hay algo aquí. Para iniciar la síntesis de la vacuna. Coloque los componentes en la cámara. Ah. Síntesis. ¿Tengo que crearla yo? Vale. Tengo que averiguar. ¿Cómo? Pinchilla hace todo. Ay, sí, estaba vivo. Creo que la sí ya se murió. Ay, escuché unos chanclezos atrás y me espanté. Creí que había un zombie atrás de mí. Muy bien. Ay, pero dale, imbécil. Ahí está. Bueno, por lo menos un headshot. Este ya se debe de haber muerto, ¿no? Sí. Bueno, todo lo que usé ahí se lo recuperé. Por favor, de calidad. Bueno, eso no me sirve ahorita. A ver, ahí enfrente no puedo pasar. Entonces, ¿por dónde? ¿Será que me tengo que aventar? Ah, no, que ya tengo la llave, ¿verdad? Supongo que entonces puedo abrir la puerta que estaba cerrada acá atrás. ¿Será que le había preparado el... El, el, el... ¿El Carlos? Ay, sus regeneradores. Con permiso, zombie. Ah, no, no, parece que hay un buen ahí. Pues ahí los dejamos. No hay que molestarlos. Ay, ¿y esto? Nada más por andar de metiche voy a ser la cura. Qué buena onda. Muestra de cultivo. A ver, una de generación. Nuestro equipo se refiere como cabezas pálidas. Ah, sí. Son regeneradores. Muérase. Hola, estúpida. Ah, huevo. Ay, bueno, eso no lo quería agarrar, pero bueno, ya que... Ay, me espanté. Dije, ¿qué es eso que suena? Pero era el coso este. Ay, no. Sí pueden pasar. Ah, se fue. Ah, se fue. Ay, lo maté. Está bien, entonces, que se quede ahí el güey. Regenera eso, perra. Creo que allá adentro debe de haber cosas. ¿Qué pedo están cayendo del cielo? Súbele, chavo, súbele. Aquí te aguanto tantito. Ay, 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 pinches regeneradores. Pues, envío bla, 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 bla. Mientras no diga algo en verde, significa que lo puedo ignorar. Otro regenerador, así es, sí, posiblemente necesito algo de aquí. Ay, qué tiraco. A chile, mamame. Y creo que voy a poder hacer unas de... Bla, bla, bla. Muestras de ayudante. Están almacenadas en equipo. Bueno, algunos desinfectados sigan rodando los pasillos. A ver, ¿y esto? Uh. Espero que no haya hunters aquí también. Combinar. A ver, combinarlo con esto. Uh, me sirve. Combinar, combinar. Y ya. No sé, no trae nada, don. Ah, caray, este güey estaba vivo. Bueno, era hombre sin ser zombificado. ¿Existirá esa palabra, zombificado? Ah, qué buen headshot. Ah, me ayuda. Me sirve. ¿Quién lo sacó? ¿O será que se bota solito por los cortos de energía? Un momento de ahí, no estaba Némesis. Ah, y no muchos hunters y tyrants. Bueno, creo que sí es tyrant en vez de Mr. X. Uy, gracias por... Ah, bueno, sí, sí, gracias. Entonces, ¿el Carlos qué hizo? Si no, si no estaba hecha la cura. Y no está. Checar los huevón. Ah, hijo de su madre. No manches, estaba viendo el... El otro lado por si encontraba... Ay. No manches, ¿qué mamada es esa, güey? Qué mamada. Bueno, no me aventó tan atrás, qué bueno. Bueno, ahora ya sé que debo estar al pedo por estas huellas. A ver, hay un regenerador. Ay, aguanté. Ay, qué envecín no le puse. Bueno, pasé esa parte donde me morí hace rato con una bala de Magnum. Y me gasté una granada de Ignea y palitas. Demonios. Maldito perro. Suéltame, puerco. Bueno, puerca. ¿Se combinará? ¿Ah? Con permiso, señora. Ah, caray, pero hay algo. Aparte de ese. Esto. A ver. Sí, vamos a echarnos este. Y esperemos que esto se pueda combinar con esto para que me dé algo. No, no se puede. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser curar? No, eso no. Eso no. Tampoco porque voy a ocupar espacio. ¿O no? Ah, no. Ah, pues ni pedo. Sé como que con eso ya tengo para mi cura. Espero que no se salgan los tyrants y los pinches hunters son muy castrosos. Y más el tyrant. Ah, pues ella peleó con un tyrant. Bueno. Lo chumba a su casa. Más que pelear. Ay, güey. Ay, no manches. Más que pelear. Más que pelear. Más que pelear. Seguramente me iban a matar si no me curo. Así que. Ay, güey. Pim. Órale, güeyes. Ha sido... Su debilidad. A ver, pero intenté sobrevivir. Tal vez sobreviviste a la primera, pero no a la segunda. No, espero que tenía mis llaves de anulación. Ah, caray. ¿Dónde quedó? Ah, creo que la puse y ya se quedó ahí. Bueno, vámonos. Eh, sigue muerto. Está bien, entonces. A ver si... Ah, no. Lo que pensaba era en otro lugar. ¿Dónde está el de la sintetización? No, es acá arriba. Vamos a acomodar tantito la mierda que traigo. Ah, ya nomás me queda uno. Entonces, vamos a dejar este. Vamos a dejar este. Este no. Este sí. Ah, no, ese no. Vamos a llevarnos la escoputa. Y ya... Ah, no, mire. Tengo más balas. Me sirven. Y vamos a guardar porque mejor desde hace dos capítulos creo. No quiero llevar 14 horas. Ah, no, son las dos. Yo creo que decía que llevaba 14 horas jugando. Y dije, no manches. ¿Cómo crees? A ver, es acá. Digo, es al otro lado. Vamos a poner esto aquí. Componentes no autorizados detectados. O me he equivocado o me falta un vaso. Tal vez será primero este. Componentes no autorizados detectados. Ah, caray. Entonces. Sobre las cintas. Quiero usar un antígeno y un adyuvante. El antígeno incrementa el efecto de respuesta. Tente vacuna más. Entonces tengo que combinarlos. Ah, que caray. ¿Quién fue el estúpido que no los combinó? Una disculpa, eh. Perdón. No había visto esa hoja. Hasta ahorita la vi que me di la vuelta. Ah, mira. No sabía qué tenía que hacer. Pero supuse que tenía que nivelarlos. Uf. Soy toda una científica. Gracias. Ay, no. El pinche mono hentai. Ay, pinche vieja loca. ¿Cómo es que tan fácil es aquí de picar el cuello? Creo que habría sido más fácil intentar recortarlo de arriba, no desde tu cuello. Ay, qué fuerza. Ay, no. Ay, qué perra. Suerte pudo haber explotado en cadena y se morían todos allá adentro. Pinche némesis castrosa. Qué tal. Jálale, jálale. Ay... Bueno, me adelantó tantito. su máquina, cómo es que eso sigue funcionando si todo está explotando bueno, gracias huele a pelea final me llené de cosas este no este sí, este sí bueno, mientras así ¿qué me daba la esta? va y nos llevamos la mag, sí o qué este no este sí vamos a ver si de casualidad no hay más de estos ahí sí hay este y este combinar 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 pero se me olvidó agarrar la mag aquí está y una bala chale vamos a llevarnos también estas explosivas y ya ahorita que me guiaran más vamos a guardar por si las moscas guardado 14 ¿qué pedo? es cierto que es eso? ¿para qué tienen una grúa aquí adentro? pencha janta rara bueno, ahí no hay nada ay no diosito ¿y por qué se sube? ay no manches la vacuna Jill no manches no manches sé que no puedes ponerle precio a una unidad pero yo estoy en el negocio por la pasta así que hagamos un trato ahora vas a bajar lucharás contra el némesis y yo voy a grabarlo y a enviar los datos del combate si ofreces un buen espectáculo no me hará falta la vacuna ¿de acuerdo? bien hijo de su madre perro youtuber me... me mató por vistas pim ah creo que no le hace nada del ácido creo que apenas lo esquive olí creo que apenas lo esquive olí pinche perro pinche perro envidiaza no, no sirven chale se me van a cagar chale son de escopeta esas chale son de escopeta ya muerto Nemesio ahhh, osea esta era su casa ay, este si me pego bien ¿阿í eres tú? Si Ay si hijo de tu puta madre Mejor mátalo Oh que pedo Que pedo Ah caray, no lo electrocuto nada ¿Primero? ¿Le di? Vamos a cubrarnos porque me estoy muriendo ¿Qué pasa loquito? Los zombies son los de menos Ay, creí que eran regeneradores Ah, estúpido Ah, no más Se tosto Ay, bueno, eso no lo podía variar También pinches némices, hermano Pausa Seguimos Ay Lo mismo Hay que esperar a que quede en un tanque Lo electrocutamos Y creo que no se va a meter Ay no, no me lo aventó Bien loco No manches ¿Qué tan muerto estoy? Un poquito Uy, te la pelaste Olé 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 Ya, de verdad Uy, se me la peló Cuidame, perra ¿Le disparó a él o qué hizo? Ah, le pegó con el Con el coso Uy, vete al verga Uy ¿Yo no tengo? Ya no Uy Ay, ese sí me dolió No más me queda este Pues a mí también Ah, pero él ya se va a subir A huevo Cuidado Ay no manches Bueno que lo esquive Jeje, se la peló Olé Maddafaka Uy Ay, ahora sí ya valí Madres Uy No manches Ay, a pelitas Ay, bueno Por lo menos Lo peor es que se me redujo Mucho la vista Ay, sí le di apenas Ay, sí se murió Pero bueno Banda Hasta aquí el capítulo Adiós Gracias.